...no sabe qué pasó, si le regresó a su tierra allá en Nochistlán, me parece que no, no sabe si murió en la cara, si no se perdió en la historia, pero al menos se ganó esa batalla, a partir de lo que él ya tenía como Anahuaca, como Tlaxcán, pudo integrar su defensa a partir de este derecho romano que te digo, que será con el que... ¿Por qué Román no ha sido? Bueno, aquí, el que vino en Madrid también fue en la Iglesia Católica, y a partir del convenio que hicimos, el votín, casi militar y militar para la corona española y la mitad para el Vaticano, entonces ellos, a partir de ese derecho romano, pues era que estudiaban eso y otras cosas más, que ya después vendrían a este proceso de... Incluso ya se generaría con la Santa Antisición, porque va también, se manipuló ese derecho. Sí, es muy curioso que dentro de la Real Pontificia, una de las primeras cátedras que hubo propiamente en México fue la Cátedra del Derecho, y específicamente el Derecho Canónico, pues yo creo que sería la fundamentación, pues, de cómo se enraiza el Derecho Romano en México. Sí, también, eso es muy interesante. Es que bueno que nos puedan compartir, es igual que si quieres pasar para media hora en la izquierda, para entregar, así que hacemos entrega acá del micrófono a Frank. Sí, fíjense que me gustaría tocar con ustedes, para salir un poco allá de los aspectos históricos y de las ciencias hipotecas, me gustaría referirme ahora a cuestiones ideológicas y filosóficas y teóricas. Es decir, cómo fue que acá en Anáhuac, un grupo de personas alcanzó un alto nivel espiritual y además un excedente energético que les permitió construir una civilización. Y cuál era la base ideológica de esa civilización. Finalmente, cada civilización de este mundo, si vamos a hablar en plan, la verdad es que los conceptos nacionales son secundarios. Los grandes conceptos que mueven a las mandas son religiosos. Por ejemplo, las naciones que componen el área islámica son secundarias con respecto al concepto del islam. Las naciones que componen el área budista son secundarias con respecto al budismo. Y pasa lo mismo como el cristianismo. A largo plazo en la historia, lo que se queda son esos grandes bloques religiosos. Uno de los grandes bloques religiosos de la tierra fue, es conformado por las civilizaciones de Anáhuac y el Cabo Atisú. Para simplificar, diríamos que Anáhuac era América al norte de Panamá y Tabo Atisú y al sur de Panamá. No se trata, por lo tanto, solo de esos núcleos donde se construyeron pirámides y calzadas y demás, sino que la cultura iba más allá. Tal como pasa con el cristianismo. No podemos decir que el cristianismo únicamente esté, por ejemplo, en el medio. El cristianismo en México sigue para los campos y hasta para la selva, y está llegando ya al Amazonas el cristianismo. Pues bien, así pasa con la conmovisión tolteca desde el punto de vista religioso. Tenemos también que tener en cuenta que lo que hoy llamamos religión no era exactamente... Esa palabra no se le aplica exactamente a lo que había aquí en Anáhuac. La religión, por lo menos la cristiana, judaica o musulmana, se basa en qué concepto principal. En un conjunto de... De creencias. En un conjunto de creencias, que a su vez daba un ritmo de un conjunto de normas. Detrás de cada regla y detrás de cada ley, como saben muy bien Chauri, tú sabes, hay una costumbre y detrás de la costumbre, tú sabes, hay una creencia. En Anáhuac y en Tabo Atisú y yo no era así. La religión no se basaba en creencias, sino se basaba en prácticas. Por eso, la palabra Anáhuac, por ejemplo, más cercana a la religión teoyotica, que quiere decir el proceder espiritual, no era acumular un conjunto de normas. Eso no significa que no hubiera creencias, que la gente común no tuviera todo tipo de creencias, sino que se le ponía a la persona un modelo de conducta. No algo a creer. ¿A dónde voy? Las fuentes, los cronistas de Indias, tanto los nativos como los españoles, son las fuentes principales para decodificar el enigma Anáhuac. Si no tuviéramos a los cronistas de Indias, no sabían ni cómo se llaman los huentes signos de calendario. Así de simple, no sabían ni cómo se llaman. Por lo tanto, la verdadera piedra roseta, con todos los problemas que puedan tener, son los cronistas de Indias. Eran católicos y por lo tanto distorsionaron mucho la información, a veces de buena fe, porque finalmente estaban asustados, y otras veces de mala fe. Pero también existe una cosa que se llama método antropológico, que permite escarbar dentro de la información para sacar el lado positivo y desechar lo que no funciona. Entonces, estos cronistas de Indias estaban un poco desconcertados. Uno de ellos dice, a mí lo que me asombra de estas gentes es que tenían rituales para todos, pero no tenían idea de Dios. Otro por el contrario dice, bueno, es que tenían dioses hasta por las orejas. Entonces, tú notas en las contradicciones entre los cronistas, el desconcierto que sintieron, al enfrentarse a una ideología diferente. En el cristianismo, por ejemplo, se te pide que creas en Cristo. En Arama no se le pedía a nadie que creyera en que sacó. No se trataba de, yo creo en que sacó, sino que yo tengo la posibilidad de llegar a ser una serpiente pulmón, de llegar a ser un catálogo. Por lo tanto, tengo que seguir una serie de prácticas. Tengo que probar una serie de normas, es obvio. Luego, la idea no es, yo soy creyente, sino que yo soy un practicante y puedo llegar a ser furano de tal. Esta idea de dónde sale. En el viejo mundo, específicamente en las religiones de la herencia bíblica, encontramos unos avatares que viven del cielo, que son hijos de Dios, que hacen misajeros, que son impecables. El caso, por ejemplo, de Jesús, impecable. No tenía pecado desde su nacimiento. Nunca supo lo que era pecado. Por lo tanto, nunca supo lo que era no pecado. Nunca supo lo que era sobreponerse al pecado. En Anáhuac tenemos por el contrato de un pezacoapis, de su forma humana, se llamó Seacatopisi, que era pecador en pedernío. Y debido a eso, y que cometió los principales pecados de esa época, incesto, autoclorificación y empiegues, fue condenado prácticamente a muerte. Para no matarlo, lo mandaron a la zona maya. Hizo una peregrinación muy dura, porque iba con varias personas, y al pasar por las montañas, se murieron casi todos de frío. Estaban huyendo, estaban siendo perseguidos, y se refugiaron cerca de la ciudad de Mayapán. En esa época se llamaba... Bueno, en un campo que les dieron allí, porque eran bastantes personas, y los nobles mayas se inquietaron de recibirlos dentro de la ciudad, y solo les dieron un campamento. El caso es que... Yo me imagino que su estado psicológico era de tremenda confusión. Cuando hablamos de un Cristo, o de un que sacó, estamos hablando de un producto final. Ese producto final es después de la muerte. Hay un códice que se llama análisis cotidiano, que dice claramente que sea católico y nunca supo que le era que sacó. Entonces vamos a bajar, vamos a rebajarlo aquí a nivel humano. Porque lo interesante de la conmovisión anahuaca, y de la propuesta religiosa y espiritual de Anáhuac, es que estas imágenes divinas no están para ser adoradas o creídas, sino para ser incorporadas. Luego no son ni tan divinas, ni imágenes humanas. Hay uno de esos paradigmas que tenemos que romper para entender Anáhuac. Nosotros como cristianos dividimos al mundo en profano y divino. El resto de las culturas no ha dividido al mundo. El mundo es uno solo. Profano y divino están unidos. ¿En qué? En la acción. Profano y divino se separan únicamente en las creencias. Si eliminas la creencia de tu cabeza, lo que queda es una sola cosa. Y entonces descubres que hay un camino. ¿Por qué hay un camino? Porque hay un modelo. Sea que a Topiz y demás avatares de Anáhuac, fueron modelos de vida. Dejaron una muestra de qué es lo que hay que hacer. Y para que sean modelos viables, es decir, para que sean un puente, es necesario que veas desde el pecado hasta la impecabilidad. Desde lo imperfecto hasta la perfección. Porque si no, no son modelos. Entonces, ¿qué ejemplo nos puede poner a nosotros uno que nació inmaculado de una vida y que además nació inmaculada? ¿Ves? Y me pregunto, ¿la abuela de Jesús también nació inmaculada? ¿A dónde va a llegar el asunto? Las religiones teístas se han metido nunca y no sin salida. Y por eso se han alejado de la práctica. Y por eso, los creyentes de las religiones teístas generalmente son hipócritas. Es creencia de domingo. Pero yo no conozco todavía ningún cristiano que diga, voy a hacer ayuno hasta que sea Cristo. No conoció ni uno que se plantee algo tan sencillo como eso, tan elemental además, tan obvio para los creyentes, ¿no? Pues bien, fíjense que la composición de Anahuaca se conformó hace unos 5.000 años con los ormecas. Pienso yo que hace unos 5.000 años, aunque los arqueólogos le daban los ormecas un máximo de 3.800 años en el pasado. Sin embargo, cuando vemos ya las grandes pirámides, las cabezotas, los rituales, la religión instituida, eso significa que hubo un precedente, al menos un milenio de formación, periodo formativo, o las cosas nos caen del cielo, me parece a mí. En otras palabras, estamos existiendo por lo menos a 5.000 años de conformación de una ideología a la que los pueblos de Anahuaca le llamaron a Torquecáceres. ¿Quién sabe cómo se llamaba antes? Pero está claro que era una ideología continua que cambió de nombre según cambiaban las lenguas. Más de decirlo. Pues bien, esta ideología estaba relacionada estrechamente con el calendario. El calendario ponía el formato para que pasaran las cosas y los seres humanos se encargaban de cumplir con ese formato. Así que el concepto mesoamericano de profecía no era como el nuestro, cosas que van a ocurrir mágicamente en el futuro, sino era un concepto interactivo. El calendario me da un modelo y entonces yo pongo mi voluntad y hago todo lo posible para cumplir con ese modelo. Porque ese modelo finalmente está basado en experiencias precedentes. Es un modelo válido. Pues bien, la cosmovisión anahuaca decía que la conciencia suprema, llamada Mishkoa, llamada Quesacoa, se focaliza en un ser humano de cuando en cuando. Y ese ser humano llega a ser un Quesacoa. Pero a diferencia de la cosmovisión cristiana, en que ese ser humano es uno solo, en Anábal se trataba de cualquiera que lo intentara. Por eso dice el credo Torteca, según quedó en el códice del matritense, su nombre es serpiente emplomada. Es decir, desde abajo hasta arriba, desde la serpiente hasta el árbol. Y no pide nada, excepto serpientes y mariposas. La serpiente es el cuerpo y la mariposa es el arma o los poderes de la conciencia. Por lo tanto, te pide completo. Es decir, no hay una diferencia esencial entre el devoto y la serpiente emplomada. En la historia de Anábal ha habido varias serpientes emplomadas que se recuerdan por su nombre. Si uno las va ubicando en un cuadro cronológico, ve que aparecen aproximadamente cada mil años. Mil es un número decimal, de nuestra manera de contar, de modo que no es exactamente el número mesoamericano, pero se aproxima. Puedo mencionar por sus nombres, por ejemplo, Ananahuasi. ¿Habieron hablado de Ananahuasi? Ananahuasi fue una persona que era un tipo sumamente pecador. Tenía en su cuerpo las marcas de una vida de lo más disoluta. Y un día dijo, pues ya basta, ya basta de seguir sirviendo al mono, ahora quiero descubrir qué es lo que hay del lado allá. Y se hizo Dios. Así de simple. Dios no existe mecánicamente. Dios no existe más allá de un potencial. Y cuando lo activamos, Dios existe. Y existen unos, obviamente. Ananahuasi entonces hizo sol. Y no estamos hablando del astro. Estamos hablando de aquello que, a lo que el astro le da sentido, lo que el astro significa. El astro es un símbolo de algo más allá. Otra persona que se puede mencionar por nombre y apellido es Güemann. De Güemann. Este señor, según dice Inclisóchit, escribió un libro hacia el año, hacia la década del 30 antes de Cristo. Estamos hablando de un personaje histórico. Otro personaje, por supuesto, es más conocido, fue Seracato Pilsen, que nació en el 947 en Tula. Su historia es un modelo porque, fíjense que, vivió solo 52 años. O que se suicidó hoy, no por nada mágico. Simplemente a los 52 terminó irse para dejar un modelo de cómo hay que organizar la vida. A los 13 años se fue a estudiar a Xochicalco. Después a los 26 años lo eligieron rey. Más bien, lo enviaron a estudiar a Tunancisco. Tunancisco se formaba en los que iban a ser jefes de Estado en esa época. Después a los 30 fue a Tula, se hizo rey del imperio que había en esa época, el imperio torteca, que hablaba náhuatl, que es una lengua pariente del náhuatl. Y poco después se le apareció Tezcatlipoca. Él se fue a vivir hasta los 39 años, como fugitivo les decía, a la zona maya. Y de ahí regresó a la zona de Cholula. Pero Andes viajó con los cachiqueles, con los quichés, llegó a Centroamérica. Se dice que fue a todos lados. A mí me da la impresión de que su vida es un modelo de la integración a náhuatl. Él no se quedó en un solo lugar. Él integró todas las culturas, si es que se le puede llamar culturas, a las diferentes modalidades regionales del territorio. Con lo cual nos está dando una lección. Y nos está diciendo algo. El rescate, el recobro de las raíces, lo que tengan de valioso, solo se va a hacer el día que esperamos la visión étnica y regionalista. Y voy más allá, incluso la visión nacionalista. Nacionalismo es un mal importado de Europa. A mí que me importa una raya sobre el terreno, y más se le ha pintado los gritos, que me importa una raya en el terreno. A mí no me importa cómo es la persona, no de qué lado la raya viva. Eso hay que extinguirlo si queremos hacerle bien a las raíces. Porque lo que está destruyendo las raíces es ir con esas tendencias coloniales. ¿Sabes qué hizo la colonia? Lo primero que hizo fue poner rayas y decir, no te lleves con el vecino porque el vecino no te quiere acercar. Todo contacto tiene que ser mexicano. Tiene que ser entre la élite dominante y los dominados. Como resultado, dos aldeas vecinas empezaron a hablar de dialectos diferentes. En este momento, por ejemplo, en Nahuatl, que es una lengua bien unida, ahora se habla de más de 100 variedades. Eso es un proceso colonial. Y cuando vemos una persona que dice, no, porque mi aldea se habla así, tengo que seguir hablando así.